... Estamos conectados, estamos emitiendo en directo en Facebook si alguien quiere compartir en su mura. Muy bien, pues aprovechamos estos minutos iniciales y aunque se vayan incorporando más personas nos vamos conociendo. Me presento, soy Elena Trujillo, soy psicóloga de la Escuela Grupo Cero e integrante del seminario Simon Floyd de los viernes que en este horario de las 7 de la tarde pues se reúne para formarse en la obra de Simon Floyd. Una vez formé la clase para que otras personas, como en este caso son ustedes, puedan, para que sea un ejercicio para nosotros de transmisión de eso que estamos estudiando y de alguna manera también pues aquellos que puedan estar interesados en formarse como psicoanalistas o en conocer la obra de Simon Floyd sepan que existen este tipo de seminarios y que están abiertos para para ustedes. La temática que hoy nos reúne es ¿por qué olvidamos los sueños? Dentro del texto La interpretación de los sueños de Simon Floyd. Es un texto que escribe en 1899 y publica en el año 1900, es decir, nos situamos hace 118 años, que en el transcurso de una vida humana son un montón de años, pero para una, para la historia de las ciencias es todavía un corto periodo, es decir, que es una ciencia joven aún y con un largo recorrido por delante. Nuestra tarea pues es estudiarla, conocerla, ver en esa obra como campo inaugural de una nueva ciencia, que es el psicoanálisis. ¿De acuerdo? La interpretación de los sueños no va a ser el primer texto que Floyd publica, pero sí nosotros lo vamos a tomar dentro del programa del seminario Simon Floyd como la obra que inaugura esa nueva ciencia. Por tanto, comenzamos ahí nuestro estudio y luego va a haber un periodo de reconstrucción, es decir, vamos a tomar los textos sobre la esterea, la psicología, proyecto de una psicología para neurólogos que aunque cronológicamente hayan sido producidos antes que la interpretación, sin embargo no tenían la articulación teórica del psicoanálisis. Es decir, que eran la materia prima de la que luego va a surgir la interpretación, que luego va a continuar hasta 1939 en la producción teórica de Simon Floyd que es bastante extensa e interesante de estudiar. ¿Por qué olvidamos los sueños? Se sitúa en uno de los capítulos de la interpretación de la interpretación de los sueños, que es el trabajo que estamos ahora realizando en ese recorrido del programa y está dentro de un capítulo que se llama Psicología de los procesos oníricos y que de alguna manera es una nueva psicología la que plantea Freud con el psicoanálisis. Es decir, es la psicología de los procesos inconscientes, es algo nuevo. La psicología que hasta entonces había se situaba en el marco de la conciencia, de los procesos de la conciencia. Entonces, cuando escuchamos o cuando leemos a Freud, cuando nos acercamos a una nueva ciencia, pues nos sirve compararlo con los conocimientos previos que tenemos porque no nos sirve, nos está hablando de algo nuevo. Vamos a intentar o voy a intentar tomar algunos elementos y luego, bueno, podamos participar en preguntas y también mis compañeros me echarán una mano en el show. En tiempos precientíficos, Freud no es el primero que se ocupa de los sueños. Él lo reconoce, dice ya, ¿no? Arteridor de Dalsis, ¿no? Hay onirocríticos previos y hay otros científicos que se habían ocupado del tema de los sueños. Él la interpretación de los sueños la va a comenzar con un capítulo que dudó si publicarlo o no, ¿no? Que es literatura científica de los procesos oníricos. Él escribía a un amigo suyo, a Fies, y le preguntaba si debía publicar ese capítulo porque de alguna manera fundamentaba que no había sido el primero en abordar esa materia, pero que sí iba a hacerlo de una forma diferente, tanto que, bueno, establece una nueva ciencia a partir de los sueños. Y toma los sueños, aunque él hubiera iniciado su trabajo trabajando sobre neuróticos, sobre pacientes, en la clínica, y sin embargo el fundamento teórico se basa en el fenómeno orírico, en los sueños, que no solo sueñan los pacientes, los neuróticos, sino que soñamos todos, ¿de acuerdo? Entonces para fundamentar, para mostrar que ese funcionamiento del aparato psíquico, del aparato anímico que vas a describir ahí... Tienen más sillas por aquí, aquí tienen también, pasen por favor y no, permanezcan. Muy bien, fabuloso, bienvenidos. Anteriormente se había considerado que los sueños eran como un mensaje hostil o benigno que venía a decirte algo sobre el futuro. La medicina también se había acercado a esos fenómenos y hablaba de procesos biológicos que se manifestaban durante el sueño. Y el propio Freud va a decir que la opinión popular es la que más se va a acercar a lo que él va a proponer. Es decir, que el soñante tiene algo que ver con el sueño que tiene, que es una manifestación psíquica del soñante. Y en una de las frases que incluí dice, el inconsciente trabaja veinticuatro horas. Ese sí que es un trabajador de los buenos. Ni cuando descansa el inconsciente se detiene. Y debemos también partir de una premisa muy importante. El pensamiento inconsciente no se parece en nada al pensamiento de la conciencia. Su funcionamiento es totalmente diferente. Entonces, cuando vamos con la razón, cuando vamos con la percepción, nos equivocamos. Porque el pensamiento inconsciente es otro. Y por tanto es interesante acercarnos a ver qué nos propone. Una de las objeciones que se le había hecho a esa obra científica de Freud, la interpretación de los sueños, es, mire usted, señor Freud, cómo va a fundamentar como materia prima de un estudio científico de cómo funciona ese aparato psíquico sobre un fenómeno, el sueño, tan vago, tan modificable, tan sometido al olvido. Es decir, uno se despierta a la mañana y muchas veces no recuerda lo que ha soñado. O a veces recuerda y recuerda un trocito, un fragmento, o al rato se te ha ido. O también uno se da cuenta que tiene cierta dificultad, ahora, ¿no? Dice, he soñado un montón de cosas y ahora, ¿cómo lo digo? ¿No? Lo sé decir. Entonces tiene unas cualidades que no coinciden con esa de la razón que uno diría, bueno, vamos a medir, vamos a meternos en la cabeza del soñante, vamos a ponerle el electrón. Entonces es interesante porque era una de las objeciones. A Freud le van a poner un montón de objeciones. Antes que estudiar es mejor crítica. No, pues es mejor estudiar y ver qué es lo que nos plantea, porque nos plantea algo muy interesante y novedoso y además útil como ciencia, como una nueva lectura de algo nuevo de la realidad y además que luego vemos que tiene importantes aplicaciones en la clínica, es decir, en la vida de las personas. Entonces, crítica 1. Señor, ¿cómo usted va a fundamentar una teoría científica en un fenómeno tan volátil o tan caprichoso? Y dice, ché, tranquilamente, vamos a entrar en materia. Esto que yo ejemplifico con los sueños es un conocimiento que yo he extraído trabajando con pacientes. Y con pacientes ya he demostrado que con la aplicación de la teoría a través de la técnica, la transferencia y la asociación libre y, por tanto, produciendo la interpretación del deseo inconsciente que motivó el síntoma, hemos visto que el paciente presenta una mejoría, es decir, desaparecen esos síntomas. Por tanto, ahí tiene usted una muestra de que no es baladí el método que aplicamos. Ahora vamos a aplicar ese mismo método que hemos descubierto en la clínica, lo vamos a aplicar al fenómeno lírico. Entonces dice, la materia prima que vamos a utilizar no va a ser el sueño soñado. A Freud no le interesa meterse en la... Ya en el proyecto de una psicología para neurólogos que es previo a la interpretación de los sueños, él había intentado como esbozar, piensen que era un neurólogo, que venía de estudiar estructuras fisiológicas, estudiar cerebritos, fisiológicos. Y él quería fundamentar, pues, eso que estaba viendo en la clínica, fundamentarlo biológicamente, ¿no? Como ese esquema anatómico, pues ver cómo lo podía hacer, pero psicológicamente. Y es un texto que él no quiso publicar, que descartó, que tiró y que una de sus pacientes, Marí Buenaparte, años después, se encargaría de publicar. Y es la psicología más moderna, si la tomamos con la otra psicología que conocemos. Algo, un texto ya descartado. Pero a él no le va a interesar el fenómeno. Le va a interesar, dice, el nuevo nivel de objetividad. Vamos a partir del relato del sueño. Nuestra materia prima es la palabra. Lo que el paciente dice. Y digo paciente, porque estamos habituados en un encuentro como este, los sueños interesan siempre. Porque dice, ah, como no es nada de enfermedad, pues no pasa nada con que uno vaya. Los sueños, normal. Y uno viene más relajado. Pero interesa. ¿Por qué? Porque a quien no le va a interesar saber más de las cosas que le pasan. Y él se da cuenta de que lo que le interesa es el relato del sueño, pero no vale decirlo en una charla, no vale decirlo por la calle, no vale decirlo a tu pareja, porque tenemos que pensar que estamos en el marco, en el campo de la teoría psicoanalítica. Es decir, que la propuesta teórica va a exigir unas condiciones para que pueda ser interpretado un sueño. Y esas condiciones son la aplicación de esas técnicas que nos permiten la interpretación. Es decir, tiene que haber psicoanalista y tiene que haber paciente. Tiene que haber un marco en el cual se dan las condiciones para que pueda producirse la interpretación. Es decir, nos viene a decir que el sueño no tiene ningún sentido. Usted dice, ah, yo que quería saber qué significaba mi sueño. Y va Elena y me dice que el sentido del sueño es, su función es el guardián del reposo. Que durante la noche uno sueña para seguir durmiendo. Para que la inquietud psíquica que ha desatado en uno el deseo se satisfaga alucinatoriamente y uno siga durmiendo. Pero claro, Freud toma ese fenómeno y dice, pero esto nos va a servir en el tratamiento psicoanalítico para trabajar los procesos patológicos que tiene el paciente. Se lo va a tomar como un elemento. El paciente viene y me cuenta un chiste. El paciente tiene un olvido. El paciente me cuenta un sueño. Bueno, son caminos para el psicoanálisis abiertos a esa, son materia prima para la interpretación. ¿Vale? Entonces, no se puede interpretar un sueño, ¿no? Se tiene que interpretar dentro del marco que establece la teoría. Y después de ser interpretado adquiere un sentido, ¿no? Claro. Es que el sentido, el único sentido es para la interpretación psicoanalítica. No tiene ningún sentido. La función del sueño es que sigas durmiendo. Que tiene, ya su sentido está, ¿no? Su misión está cumplida. Ya hubo una satisfacción alucinatoria de un deseo. Ya hay una descarga psíquica en el sueño. Aunque uno no se entere de nada. Uno, porque claro, son imágenes. Son situaciones donde uno está y no comprende y tal, pero cumple su misión. Pero cuando el paciente viene y te habla, en eso que no sabe, vamos a utilizarlo como materia prima. Y estábamos en el título porque olvidamos los sueños. ¿Cómo voy a tomar una materia tan variable como materia prima? Y dice, bueno, es muy interesante porque, en primer lugar, la función del psicoanalista no es de interpretar sueños. Es decir, que él va a trabajar con lo que el paciente le trae. No es interpretador de sueños, pero si el paciente cuenta un sueño, le propone asociar libremente. Una de las condiciones del tratamiento para que pueda desarrollarse la interpretación es asociar libremente. Es decir, él dice que justamente aquellas cosas en las que uno no ha prestado atención, que parecen absurdas, nimias, detalles que uno a lo mejor se va recordando. A veces uno no recuerda el sueño y está hablando de otra cuestión en la sesión y también hay interrupción, hay dificultad. Dice, el psicoanalista no se va a ocupar de aquellos que el paciente no puede. Va a invitarle a continuar hablando de lo que sea asociar libremente. Y si hay olvido es que hay resistencia. Entonces dice, va a hablar de otra cosa y va a volver a abrir la resistencia. Entonces el psicoanalista le va a intentar ayudar a continuar a vencer esa resistencia. Dice, ¿cuándo se produce esto? Aparece de nuevo, ¿no? Ah, mira, me he acordado esto del sueño. Que claro, el olvido es una manifestación de no quiero saber. Hay algo que no quiero. Entonces dice, bueno, tenemos que seguir. ¿Qué va a aparecer? Van a aparecer recuerdos sobre el sueño. Y nos interesa saber si eso de que me acordé es lo que soñé. No, nos está diciendo que aunque parezca que no tiene que ver, tiene que ver. Antes dijo, el inconsciente trabaja 24 horas. Es decir, que cuando estoy despierto, mi inconsciente está trabajando. Y cuando estoy dormido, mi inconsciente está trabajando. Que el olvido va a tener que ver, dice, más con la resistencia a conocer los procesos inconscientes que con la diferencia entre la vida despierta y la vida del durmiente. Y esa diferencia no es tanta. Son cualidades diferentes. Pero sí es cierto que se dan unas condiciones especiales en el sueño. Cuando uno se va a dormir, las condiciones del reposo, la censura psíquica disminuye. ¿Qué es la censura psíquica? Bueno, él va a establecer, Freud va a establecer que nuestro aparato psíquico va a estar dividido. Es decir, si en un comienzo todo era inconsciente, es el sujeto, como tiene que desarrollarse para ser un sujeto psíquico y social, para poder ser, crecer como un adulto, para poder comunicarse, para poder establecer relaciones con otros, pacto con otros, se tiene que humanizar. En ese proceso de humanización, el primer paso es la división del aparato. Va a haber inconsciente y va a haber conciencia. La conciencia es un órgano perceptual. Yo veo, ¿no? Veo, fíjense, y veo también para adentro. Hay una percepción interna de los pensamientos. Pero con la conciencia no puede llegar al inconsciente, porque va a estar la censura, que es como un vigilante. El inconsciente se va a guardar aquellos elementos que han formado parte de nuestro origen, componentes instintivos, la energía de la que parte, ¿no? De la que va a partir nuestra vida, pero que luego, dice, de las disposiciones perversas infantiles, que todos tenemos y que son naturales en nuestro proceso rematuro infantil, tienen que ser inhibidas a lo largo del proceso de crecimiento y puestas al servicio de la función de reproducción, es decir, para que exista un hombre y exista una mujer. Y que luego ese hombre y esa mujer puedan encontrarse, puedan pactar, puedan trabajar, puedan salir de la familia, puedan... Pero parten de las disposiciones perversas infantiles. ¿Qué ocurre? Que la neurosis es la actualización de esas tendencias infantiles que es... que acontecen en la vida del adulto. Y que son sintomáticas porque el adulto no quiere saber, ¿no? Porque la conciencia no quiere saber de eso. El yo no quiere saber de esos procesos que ha rechazado. ¿No? Pero claro, dicen que lo inconsciente no se puede eliminar. Lo que ha formado parte de esa constitución nuestra no se elimina. Entonces hay una parte que se sublima, se transforma, se sustituye por otra cosa válida. Entonces, ¿no? Bueno, esto no puede ser, pero puede ser otro camino. El inconsciente siempre busca satisfacción. Y aquellos otros elementos a los que no acepta esas vías de sustitución se reprime. Lo reprime en la censura. Porque la represión ha dividido. Y luego la censura trabaja para la represión. Para que esos contenidos que no son aceptados por el yo, por inmorales, por inapropiados, por cantiles, para que permanezcan alejados de la conciencia. Entonces la censura, ese guardián que vigila y que vigila menos durante la noche, ¿no? Está un poco dormidillo pero no desaparece del todo. Va a exigir una cosa que aquí es muy interesante como lo vamos a ver, que es el trabajo del sueño. El concepto de trabajo en psicoanálisis es fundamental. Porque el inconsciente es, como dice antes, un trabajador todo el tiempo. No se detiene todo el tiempo. Dice, no piensa. No calcula. Solo le interesa transformarse. Y si quiero detener eso, me enfermo. Si quiero ser otra cosa que humano, me enfermo. Soy humano. Tengo que aprender otras maneras más saludables de poder expresarme. Pero lo que viene en sello como humano lo tengo. Entonces el pago que la censura pone para que ese inconsciente siga expresándose, porque es su destino, es la deformación. Es decir, va a haber una serie de procesos, que luego vemos también en la poesía, la metáfora, la metonimia, los elementos que trabajan a nivel estético también, ¿no? Para modificar y que es hacer irreconocible ese deseo que fue la fuente del sueño. Porque Freud descubre que no es cualquier, si decimos que el sueño es la realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido. Él no comienza la interpretación diciendo eso. Él comienza diciendo, los sueños son una realización de deseos. Pero luego va a ir avanzando y dice, cualquier deseo, un deseo consciente no produce un sueño. Usted durante el día quería haberse ido a un centro comercial y no le dio tiempo y tal, y sueña que se va al centro comercial. Realización de deseos. Pero es consciente. El deseo que ha motivado el sueño no era ese. El sueño ha aprovechado esas circunstancias del día para mostrar otra cosa que verdaderamente te ocupaba, pero sin tu conocimiento. ¿No? Tu conciencia no lo sabía, pero ha aprovechado esos elementos. Y además yo no me he enterado de nada, porque me creo que me he ido a comprar una cosita, pero el inconsciente no se detiene de ese tipo de deseos. ¿Vale? Entonces, él nos va a decir que solo los deseos sexuales infantiles y reprimidos son los que producen el sueño. Además, tenemos que circunscribir el campo del psicoanálisis. Freud dice, no nos ocupamos del inconsciente. Nuestro campo de estudio es el inconsciente de los deseos sexuales infantiles y reprimidos, que son los que producen la neurosis, los que producen los síntomas, los que están implicados también en la energía que produce los fenómenos artísticos, que produce el trabajo intelectual del científico. Parten de esa misma energía que era perversa, pero que han sido transmutados, sublimados, trámenes. Pero era la misma energía. De otros inconscientes, de la telepatía y de no sé qué, se ocuparán otras ciencias. El psicoanálisis no. Entonces, también aclararnos eso, ¿no? De que estamos en el campo de la sexualidad humana y de cómo somos sujetos sexuales y sociales. Y nuestras problemáticas giran en torno a nuestra posición frente a alguien, ¿no? A ese elemento central que es el complejo de Edipo, que es como el sello, ¿no? Que marca un humano, otro humano, ¿no? El proceso de humanización. Hay una frase en uno de los prólogos de la interpretación de los sueños, que se publica por primera vez en 1931, en una de las reediciones. Además, al principio, Freud escribe en el siguiente problema. Se está vendiendo un poco el libro, no está teniendo mucho éxito, ¿no? Y luego es uno de los libros que más se vende en la interpretación de los sueños. Entonces, 31 años después, Freud escribe, aún insisto en afirmar que la interpretación de los sueños contiene el más valioso de los descubrimientos que he tenido la fortuna de realizar. Una introducción como esta, el destino, puede depararla solo una vez en la vida del hombre. Por tanto, nuestra propuesta es tomar ese nuevo nivel de materialidad, donde nos interesa el relato, lo que el paciente diga, y además, dice, uno de los elementos fundamentales, no es una tarea reflexiva, no es, voy a pensar, a ver qué se me ocurre, no. Déjese llevar, diga en voz alta lo que venga a su mente, porque aquellas cosas niñas, absurdas, que uno no le presta atención, aquello que parecía que tal, que uno no hizo, dice, eso es precisamente lo que nosotros vamos a escuchar. El discurso coherente, el contito, no sé qué, no lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar esas cosas que, como en el chiste también, ¿no? Ese absurdo, dice, ahí en el absurdo aprovecha como ese, ¿no? Ese disfraz que requiere la censura para poderse ver, ¿no? Expresado el deseo en ese disfraz que aparentemente, ¿no? Yo no he dicho nada, ahí en el trabajo de interpretación vamos a obtener el sentido. Para conocer, por tanto, el inconsciente, o más bien para producir el inconsciente, porque si dije que los sueños no tienen sentido, sino que su función es mantener el reposo, pero para el psicoanálisis tienen sentido. Es decir, si lo traemos a la ciencia tienen sentido. Es decir, que el deseo inconsciente no está en tu cabeza, no está en el soñante. Lo tenemos que producir. Es un trabajo. Dice, si el trabajo del sueño partía, ¿no? Me voy a dormir y disminuye la censura y hay un deseo inconsciente que está ahí, ¿no? Que ha unido una serie de condiciones de energía que requieren ya, ¿no? Tienen las condiciones que le impulsan a generar un sueño. Tienen la carga suficiente. Y claro, directamente no puede soñar eso, sino angustia. No se despertaría, ¿no? Porque la censura está ahí vigilando. Hay una serie de instrumentos, la condensación, el desplazamiento, la puesta en escena, darle una serie de imágenes, las experiencias vividas, una serie de condiciones que le den una historieta, ¿no? Pero que hagan irreconocible ese deseo original. Y nuestro trabajo, pues, es si el deseo inconsciente era el que originó, va a generar unas ideas latentes que llamamos. Esas ideas latentes luego van a ser el contenido manifiesto. A las ideas latentes no podemos verlas, no podemos llegar. Hay que construirlas teóricamente. Nosotros tenemos el contenido manifiesto. El paciente me dijo, aquí hay un sueño que dice, tengo una paciente que tiene algunas resistencias en el psicoanálisis y que fue a una conferencia. Donde el conferenciante hablaba de un sueño. Dice, pero claro, la paciente viene a la consulta y viene con un sueño propio, donde había incorporado esa cosa que le llamó la atención del conferenciante. Dice, pero solo va a recordar la palabra canal. Dice, claro, con solo una palabra, ¿cómo voy a interpretar el sueño? Entonces se va la paciente y viene otro día a la sesión. Y sabe, sabe que me ha acordado de otra cosa. Me he acordado de una frase, dice, hay una historieta de un tipo que iba en un barco de Calais a... de Francia e Inglaterra. Y que dijo una frase, ¿no? De lo sublime a lo estúpido solo hay un paso. El paso de Calais, que era lo que estaba haciendo. Pero dice, claro, no es un canal, ¿no? Es... no es un... es un canal, el canal de la mancha. ¿No? Entonces estaba diciendo, de lo sublime a lo estúpido. Estaba diciendo, ¿no? Le estaba diciendo el paciente al psicoanalista, mira, con una palabrita no vas a poder interpretar el sueño. ¿Ves cómo tu teoría flojea? Y dice, no, me está mostrando usted con su sueño que a usted le gustaría que mi teoría fuera errónea. Y sin embargo, usted me está mostrando con su teoría su resistencia. ¿No? Entonces, claro, él dice que... que siempre va a poder ser reconstruido el sentido del sueño. Es una reconstrucción teórica. Dice, el trabajo de sueño y la del deseo, ideas latentes, contenido manifiesto. ¿No? Lo que relatamos. Y nuestro trabajo va a ir de eso que recordamos, que vemos que puede ser, ¿no? Más palabrar o muy fragmentario, pero a través de las asociaciones del paciente, además, dice Freud, le vamos a pedir eso, que asocie. Y uno va a escuchar simplemente esas cosas absurdas, esas cosas nimias y ver lo que en el psicoanalista eso le genera. ¿No? ¿Qué ocurrencias le genera eso y poderle ir, ¿no? A partir de ahí construyendo, reconstruyendo como el camino inverso, las ideas latentes. ¿No? Y de ahí que se produzca la interpretación. Pero dice que el camino, aunque parezca inverso, no es el mismo camino. No es que voy para allá y voy no para acá, sino que son caminos diferentes. El camino del proceso inconsciente, de producción del sueño, pero el camino de interpretar el sueño es otro camino. ¿No? Trabajo. Trabajo, exactamente. Por eso tenemos que pensar que ni el, ni la interpretación de un sueño es magia, no es inteligencia, no es, sino que es un trabajo en el que tiene que colaborar, lógicamente, el paciente. Y que la curación también es un trabajo. Que si no hay trabajo, no va a pasar. Pero también en su inteligencia, también en su amor. Si no ponen trabajo en el amor, no, es todo en fachada. ¿No? Que todo se produce con trabajo. ¿No? Pasa que la envidia a veces hace como que, ¿no? Borra el trabajo y dice, ah, mira qué suerte. El otro se ha contado esto. Ah, mira, mira qué bien que le va. Y dicen, qué suerte, ¿no? Pero no son por suerte las cosas. No es por suerte que a partir de la palabra canal reconstruyera e interpretara a su paciente. Es porque tenía la teoría que le permitía fundamental que todo lo que le pase al paciente en la consulta tiene que ver con su tratamiento, con su neurosis, con el motivo por el cual acudió al tratamiento. Además dice, no es cualquier ocurrencia que tiene el psicoanalista, ¿no? Es referido a la teoría. La teoría que nos dice, el complejo de edipo y la resolución del complejo de edipo es lo que hace al sujeto establecer el camino de la normalidad o de la patología. Es ahí, en ese juego. Y eso no está en la infancia, está en cada momento de tu vida. Entonces se juega ahí. Entonces esa escucha, lo importante es la escucha que te permite darte cuenta de esas cosas que el paciente te muestra sin saberlo. Que justamente dice, me hace un primer relato del sueño. Cuenta tal y no sé qué. Y hay algo como que, ¿no? Dice, me llama la atención. Le pido que lo cuente otra vez. Dice, justo ese algo lo modifica. Dice, ¡ach! Esa parte, ¿no? que modifica, debe ser un punto importante. Por eso lo vuelve a, ¿no? Porque, claro, pasa una cosa. Si decíamos que durante la noche, estamos dormiditos, la censura disminuye, pero cuando te despiertas, la censura vuelve a su lugar. Por tanto, quiere borrar. No le interesa que te acuerdes de eso. No le interesa que conozcas tu deseo. Que el paciente viene a la sesión, o viene al análisis, quiere psicoanalizarse, quiere curarse. Pero a la vez, por condición, ¿no? De la represión, a la vez, no quiere. No quiere saber de eso. Precisamente se enfermó porque no quiere saber de eso. Entonces, dice, es un elemento teórico decir que existe la resistencia. Que la resistencia es la resistencia a conocer el deseo de uno, el deseo inconsciente. Y, además, dice, porque aquí parecería como espantaloso, ¿no? Es decir, ah, es que como los sueños se olvidan mucho. Hay personas, además, que dicen, yo no recuerdo nunca los sueños. Bueno, tampoco tienes a quién contárselo. Porque cuando uno está analizándose, quiere analizarse, sueña para ellos, ¿no? Pero que el sueño no está sometido más al olvido que cualquier otro proceso psíquico, sino que el olvido es, ¿no? Todos los procesos psíquicos también están sometidos al olvido. Es más, en psicoanálisis se tiene que considerar que el olvido es una manera de recordar. Vale, ustedes van a decir, eh, es un descuido. Como el otro día en una radio me decían, claro, me ha llamado con el nombre de otra persona, ¿no? No se da cuenta de mi nombre, es un insulto porque trabaja todos los días conmigo. No, no, tiene deseos inconscientes. Precisamente, porque trabaja contigo, precisamente porque a ti te molesta que se equivoque con tu nombre, precisamente por eso se equivoca con tu nombre, por algo que hay entre ustedes que no quieren reconocer. Y aquí marca en este capítulo, dice algo muy importante a nivel teórico. Dice, un límite en el conocimiento. Si él nos marca que ese término inconsciente, que es muy amplio, él nos marca que nuestro campo va a ser el inconsciente sexual infantil y reprimidos en nuestro campo de trabajo, dice, hay un límite también para la interpretación de los sueños. No podemos estar ahí, porque bueno, se puede asociar, se puede... Dice, pero hay algo que se llama el ombligo del sueño. Dice, es un foco de convergencia, donde hay varios puntos donde ya se nos... ya vamos hacia otro lugar, pero no al lugar donde estamos trabajando en el tratamiento, que lo que nos interesa es su posición frente a la ley. Lo otro es otra cosa que nosotros no nos ocupamos. Entonces dice, límite teórico. Eso se va a acordar. Y los sueños se producen porque hay inconsciente. El inconsciente está separado de la conciencia por la censura. Por tanto, el deseo que es inconsciente, para mostrarse la conciencia, porque quiere expresarse, tiene que disfrazarse. Tiene que parecer como irreconocible. Y ahí es también lo interesante, ¿no? Que nos plantea Freud un montón de formas en las cuales el deseo se disfraza. Es decir, uno de los elementos dice que las representaciones, las ideas, los pensamientos, los deseos, si se mostraran directamente, generarían displacer por parte del yo. Dice, entonces, ¿qué hace? Pues o bien le quita la carga afectiva que está unida a esas ideas. Entonces, si ya parece, no... Si yo tengo odio a mi papá y eso le genera malestar, cómo puedo tener odio de una persona que quiero. Pero si le quito a mi papá el odio y el odio y lo pongo, odio a ese perrito que pasea por la calle. Y en el sueño aparece el perrito que lo odio y mi papá aparece ahí. No me genera ningún displacer, porque no está en el sueño unido mi papá al displacer. Una de las formas es esa. Otra es ese mismo... Dice, puede unir como en el chiste esas representaciones a situaciones absurdas. Aparece un personaje haciendo tal cosa que... Es decir, algo que haga irreconocible el deseo. Hay otro sueño que nos relata en esta Psicología de los procesos aníricos, que es el de un padre que está en el velatorio de su hijo. Hay una serie de cirios, de velas. Y el padre se va a descansar. Y deja a un viejito al cuidado del perrito, de su hijo. Y sueña, este señor, con un resplandor, y que viene su hijo muerto. Y dice, papá, ¿no ves que estoy ardiendo? Y mira, ahí estaba. El tipo se despierta y ve que está ardiendo, dice, la manga de la mortaja de su hijo. Que había caído una vela, y el viejito que estaba cuidando, pues, había dormido. Y como de alguna manera, el resplandor le había llevado ese sueño para avisarle de que tenía que ir. Y dice, bueno, ¿dónde está aquí el deseo? ¿Dónde está el deseo que se queme su hijo? No. Dice, esa frase incluso, papá, ¿no ves que estoy ardiendo? La ha podido escuchar mientras cuidaba a su hijo enfermo, que tenía fiebre, que le pasaba... Podía venir de la realidad. Dice, pero el deseo era que estuviera su hijo en vivo. ¿No? Vino su hijo y le dijo, papá. ¿No? Entonces, en el sueño, el padre había visto soñar que su hijo estaba con vida. Su deseo era que estuviera nuevamente con vida, ¿no? Es todo un trabajo la producción del sueño, interpretarlo también. Pero es todo un trabajo desde el deseo inconsciente a cómo construyo, ¿no? Cómo tomo los elementos de los recuerdos, del día del sueño, de la cultura general que uno tiene, porque es como una historieta que ahí se desarrolla. No es arbitrario lo que aparece en el sueño, sino que es producto efeito de un trabajo. Dice, cuando más oscuro es confuso o es un sueño, porque a veces uno tiene sueños claros. Además, los infantiles son más claros aún. El niño no le dejaste jugar con ese juguete y toda la noche se la tiró soñando que jugaba con el juguete. Y en el adulto no es tan así. En el adulto los sueños son más enrevesados. Y dice, cuanto más oscuro y confuso es un sueño, más participación debe atribuirse en su formación al desplazamiento. Un elemento muy importante que tenemos que darnos cuenta es ese concepto de desplazamiento, desplazamiento del acento psíquico. Es el motor principal para esa deformación, ¿no? Es decir, la manera más ampliamente utilizada para que la conciencia no se aperciba de ese deseo inconsciente que hay en uno es desplazar el afecto a otra representación. Les explico. Tengo celos con mi hermano. Un motivo normal y común. Pero uno puede tener dificultad para asumir eso, para asumir esa hostilidad o esos deseos. Erótico hacia un hermano. Entonces, el desplazamiento sería ese deseo, esa intensidad, esa carga que siento por mi hermano, la separo de la imagen, del pensamiento de esa persona de mi hermano y la pongo en otra persona, en otra situación que nada tiene que ver y que por tanto no me genera ningún malestar. Me peleo con mi compañera de trabajo. Qué pelotuda que es. Tu compañera de trabajo te da igual. El que te importa, el que te afecta, tu moral, ¿no? Y que tiene que ver con tus deseos sexuales infantiles es lo que te pasa con tu hermano, ¿no? Entonces, puede aparecer la imagen de tu hermano. No puedes, ¿no? Hablar de tu hermano, pero sin darte cuenta de lo que te pasa con tu hermano. Desplazamiento. Y recordemos que el pensamiento inconsciente no se parece en nada al pensamiento de la conciencia. Que todo lo que ustedes quieran entender no es. Que no es. Que la conciencia, ¿no? Porque ahora nos denominamos racionalistas o racionales, pero eso es un pensamiento filosófico. Pero que no somos racionales. Y, ¿no? Y que los pensamientos que no sostienen dependen de teorías, de formas de, ¿no? De un pensamiento ideológico. Pero el inconsciente es otra cosa. No piensa, no calcula, solo le interesa transformarse. Es amoral. Por tanto, claro, la conciencia no es amoral. Metoda moral por la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y también indica, ningún otro grupo de instintos ha experimentado un más amplio juzgamiento tanto de las exigencias de la educación como los sexuales. Porque a veces también decimos, ¿por qué la sexualidad? ¿Por qué la sexualidad? ¿Por qué incidir en eso? Bueno, precisamente porque a partir de ahí es donde se constituyen, ¿no? Todo lo demás, las relaciones con todo lo demás. Y justamente toda la represión recae sobre eso, ¿no? Sobre esos deseos. Y, por supuesto, ¿no? Separar la función sexual de la función genital. La función genital forma parte de una parte del proceso, del desarrollo. Pero la función sexual es más amplia, ¿no? Que tiene que ver con la relación con los otros, con el amor, con el trabajo, con la creación. Mientras que la genital solo tiene que ver con la reproducción de la especie. Entonces, cuando escuchamos sexual hay que ampliar el concepto. Cuando escuchamos inconsciente no es, ¡Ay, qué inconsciente, no me di cuenta! No, no es eso. Es el inconsciente que tiene que ver con los deseos sexuales infantiles reprimidos. Es el inconsciente del que no quiero saber. Es aquello que, que voy así con la lista para que me interprete, pero que no quiero que me interprete. Porque cuando me interpreta tengo que modificarme. Porque la interpretación es la modificación. Es ser un sujeto nuevo. Porque te interpreta en el sueño, pero no es para que tú sepas, es para que te modifiques. Es un compromiso inconsciente. Uno se modifica. Hay una movilización de energías. La interpretación. Que la producción en la historia de las ciencias del psicoanálisis ha modificado toda la historia de las ciencias hasta entonces. No es una cosa solo de... ¿No? Modifica todo. Pues en tu vida, la interpretación también te modifica todo. Tu manera de ver las cosas, tu manera de relacionarte, tu manera de escuchar. Entonces, algo de temor no le tiene, ¿no? Porque tiene fantasías, además. Y dice, ¡Ay! Voy a hacer mis deseos, realidad. ¡Ay! ¿Qué deseos tengo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Voy a vivir de otra manera? ¿Voy a ser otro? Bueno. Con él dice, se hable, y para desmontar esas fantasías que tienen, que no son. Que no son. Entonces, los sueños los olvidamos, punto uno. Porque no están hechos para ser recordados. Y punto dos. Porque existe la censura. ¿No? Existe la represión que dice, ¡Ch! Lo inconsciente es lo inconsciente. Lo sexual infantil, ¿no? Que no lo puedo poner en mi vida actual, ¿no? Y que si se lo pongo es mi enfermedad, lo reprimo. No quiero saber de eso. O lo tengo que transformar. Lo tengo que transformar. Pero ¿qué ocurre? Que a veces no tiene cuarenta años y tiene deseos de cuando tenía tres. Y se comporta como si tuviera tres años. Y tiene reacciones afectivas de tres. Y tiene celos como si tuviera tres. Y esa es la vida del hombre, ¿no? Y está con una mujer y se relaciona con esa mujer como si estuviera con su mamá. Y esa es la vida del hombre. Bueno, el hombre es neurótico, pero... Con psicoanálisis, la idea es que me vaya alejando de mi mamá y me vaya acercando al mundo. Es decir, que mi vida no está determinada solo por el amor a mi mamá. Porque también aquí es interesante. Traje una nota. A ver si la encuentro. Sí. Quizá un tomito de preguntas, si parece, para que la gente pueda preguntar. Pregunta. Por aquí comentaban muy buena disertación. Saludos desde México. Muy bien, Elena. ¿Cuál era la frase que nos hacía? Nos hemos quedado todos esperando. Era una nota de paz. Bueno, ahí tenemos una. Sí, con lo que estás diciendo ahora. ¿Por qué si la transformación, o sea, si esa resistencia a la interpretación lo que evita es que ocurra efectivamente una modificación? A ver, eso es una resistencia a la cura. ¿Por qué la resistencia a la cura? ¿Por qué insistir en la enfermedad o en el síntoma? No sé si está bien planteada, pero bueno, por ahí me da. Bueno, la tomamos y la planteamos partiendo de que la represión psíquica constituye el aparato psíquico. Que la represión no es, me voy a reprimir, sino es algo que funda. A partir de ese momento está el inconsciente, la pre-conciencia y la conciencia. Es estructura del aparato. Es del orden de la estructura. Es decir, si le decíamos, somos de la especie humana, nuestro aparato es ese. Es un aparato que para ser un niño humano tenemos que tener inconsciente, pre-conciencia y conciencia. Y esa censura que media entre lo pre-conciente y lo consciente y lo inconsciente. Como ese paso fronterizo, donde tengo que asumir unas ciertas reglas. Entonces, eso es fundante. Y luego, como es fundante, como la represión va a estar ahí, y reprimo aquellas cosas que el yo no acepta, que no puede elaborar, el yo luego va a ser un mediador. Entre otra estructuración, el aparato va a ser el yo, el ello y el superyo. Que son tres instancias que luego van a constituir también al sujeto. Y esa represión, que siempre va a exigir ese trabajo de que no podemos conocer el inconsciente, lo podemos producir, va a ser un trabajo para producir eso, no se puede acceder. La resistencia va a ser una de las muestras de que existe la represión. Es decir, va a ser una condición. El sujeto, por tener esa represión y porque sea su aparato de esa forma, se va a resistir a conocer lo inconsciente. Que no es una maldad del paciente que le pase la resistencia, es algo estructural. Por tanto, el psicoanalista sabe que eso le va a pasar. ¿Qué ocurre? Que a veces las resistencias, o si el paciente colabora y cree en su resistencia, es decir, si yo creo que no quiero psicoanalizarme, si yo creo que lo que me ha dicho es para... Si cree en sus fantasías e interrumpe el tratamiento, ganó la resistencia. Pero si yo voy a la sesión y hablo de lo que me pasa, pues estoy ahí, voy a vencer la resistencia. Es decir, voy a ayudar al psicoanalista que me pueda ir interpretando... Como dijimos, me olvido el sueño, sigue hablando, habla de otra cosa, va a haber otra vez esa dificultad, el psicoanalista le va a ir. El psicoanalista está para ayudarle a vencer esas dificultades, que son estructurales por la teoría, que eso va a estar. Pero eso no nos va a impedir si el paciente habla, si el paciente viene a sesión, si paga su tratamiento, no nos va a impedir la interpretación. Siguiendo un poco el hilo, si te entendiste bien, la resistencia es un proceso subordinado a la consciencia, que no quiere estar al tanto de lo que ocurre. La consciencia es algo perceptual, no tiene ningún poder. Es algo perceptivo. La energía y el motor de nuestra vida es inconsciente. La toma de decisiones también es inconsciente. Sí. Todo lo que diga tu consciencia te engaña. Ese no era tu deseo. Antes puse el ejemplo de, quiero ir de compras a no sé qué. Deseo consciente. Eso no te mueve. Algo satisface en esa y otra cosa, ¿no? Uno satisface lo inconsciente. Lo consciente... No genera la resistencia. No genera la represión. Tú puedes decir... Ahí dice algo interesante con eso. Freud dice, vamos a ver. Puede haber... El paciente puede tener esa resistencia inconsciente. Es decir, se me olvida el sueño, se me olvida la sesión, el horario, pierdo el autobús y no llego... ¿no? Son resistencias. Porque el horario es el compromiso que marca que... Pasó. Estés o no estés. Pero pasan esos fenómenos. Lo interpretamos como resistencia. Pero... Y esa la interpretamos. Es inconsciente. Pero hay otra resistencia que es... En la sesión se me ocurre una cosa y no la digo. Es resistencia consciente. Dice Freud, dice esa... Yo no la puedo interpretar. Yo no me puedo meter en la cabeza de la persona para adivinar lo que dice. Entonces ahí... No, es como un obstáculo también. Pero... No es inconsciente, es consciente. Entonces tendré que esperar a que el paciente se anime en el futuro a no trabajar para su conciencia. Sino que a trabajar para su tratamiento. Y entonces la diferencia entre la resistencia consciente e inconsciente que has mencionado de estos... ¿Cuál sería la diferencia? La consciente es eso. Lo que tú digas, Elena, que es feo, le queda el pelo así y no se lo digas. Ni te la calles. Entonces... No produce nada. Y la resistencia inconsciente tiene que ver con un deseo inconsciente. En algo que tú te resistes pero que tú no sabes que te resistes. Pero se puede interpretar ese deseo que hay ahí si tú hablaras, claro. Con eso que acabas de responder, esta resistencia consciente, por lo menos en la terapia, si es lo suficientemente significativa, igual va a encontrar vías inconscientes en la palabra en terapia para darse a conocer, ¿no? Si es lo suficientemente relevante en el... Bueno, la conciencia no es relevante para nosotros. Digo, pero eso que no se dice, o sea, que se reserva... Va a salir, va a salir de otra manera. Es decir, que la conciencia no tiene ningún poder, que sale de otra manera. Lo que pasa que, claro, si uno no se pone ahí en ese juego, tampoco se te puede interpretar de cualquier manera, ¿no? Entonces hay que esperar. La labor del psicoanalista no es empujar al paciente a la interpretación. Es esperar a que el paciente vaya construyendo eso y cuando está punto, 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 de poder nombrar algo, ahí surge la interpretación. Entonces, la resistencia consciente no nos ocupamos de eso. Esa no nos interesa. Además, la conciencia no está en la interpretación. La interpretación es inconsciente para el psicoanalista y para el paciente. A ver si lo hace formular. Tenemos inconscientemente unos deseos o unas pulsiones y la represión lo tapa, ¿no? Y entonces nos desviamos. ¿Cómo hacemos con un paciente que se desvía, por ejemplo, viajando y estando en el hacer, que está tan apoyado socialmente, ¿no? En el sistema neoliberal, a otro que ves que bebe, que se droga o boicotea, ¿no? O sea, en cualquier caso son dos escapes. Uno es muy observable, que sea autolesivo y otro aparentemente no. Pero en cualquier caso, en los dos ejemplos no hay una escucha de esa parte inconsciente. ¿Cómo lo abordas sobre todo el aparentemente productivo? Nunca va a poder acceder al inconsciente el paciente solo, porque tiene que ser interpretado. Claro, pero ¿cómo...? Por un lado, el psicoanalista no tiene que juzgar la vida del paciente. Claro. Porque ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es regular la relación analítica. Si tú dices, el paciente en vez de venir a sesión se fue a emborrachar, el paciente en vez de pagar su sesión se fue de viaje y gastó el dinero ahí, uno se tiene que meter en ese marco que establece la relación psicoanalítica. Ahora bien, que tú, ¿no? Freud dice, la relación psicoanalítica no se valora o su progreso no se valora por los resultados del paciente en su vida. O sea, esa es su vida. Le puede ir mejor, le puede ir peor. Sino que se mide en la medida que ese paciente en el transcurso de su tratamiento pueda hablar de cosas que antes no podía hablar. Eso es lo único que se tiene que ocupar el terapeuta, el psicoanalista. De la posibilidad que tiene eso, en lugar de quedarse callado, en lugar de poder ir ocupándose de ese trabajo que cada vez le va ampliando más sus posibilidades psíquicas, ¿no? Lo que haga en su vida, digo, que uno no se mete ahí. Que uno luego dice, ay, ¿qué se va a hacer? Pero te tienes que ocupar del marco de la sesión y ver cómo eso lo utiliza en contra de su propio tratamiento. En todo caso, le puede indicar a mí usted, si usted no viene a su sesión, tiene que pagarle. Si no, yo no le puedo resolver el horario. Marcar ese tipo de cosas, nada más. Solo eso, nada más. Tú no eres su mamá, su papá no tiene que preocupar de su salud, de su vida. La salud la tiene que producir, la tiene que desear. Sí, no, aún pagando. Es simplemente el observar que se escapa de estar con su soledad, por ejemplo, con lo más profundo en su vacío y viaja, viaja como a modo ocio, ¿no? Digo que no pague o que no haya una correcta relación. Bueno, esa es su vida, la vida es suya. Ya se puede interpretar también, ¿no? Cuando lo traiga, si trae eso. Porque cuando habla de eso, ¿no? Como frente a la soledad. Habla de su viaje en el psicoanálisis. Claro. Porque además lo tienes que remitir a eso, nada de lo otro. Claro. Porque te está hablando de un viaje, un viaje, pero qué viaje es. Bueno, pues la próxima charla, encuentro, de los viernes de psicoanálisis, es el 23 de marzo, siempre a las 7, y la imparte la doctora Alejandra Menaza y vamos a hablar del pensamiento inconsciente, ¿vale? 23 de marzo. Ahora, a continuación, la doctora Norma Menaza nos va a deleitar con... Un recital de poesía. ¿Y cómo se titula? Vuelos Fantásticos. Así que le damos paso a... Que arroba, ¿no? Aplausos. 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 Aplausos.